Romero y Cantera, Romero le puede dar de zurda, Cantera de pierna derecha, Rollera con moda la barrera, estamos exactamente en 20 minutos de esta primera parte nacional, muy temprano en el partido, se queda sin Nicolás Marichal, le va a pegar atención, le va a dar Romero, le va a dar Cantera, momento de incertidumbre, allá en la tribuna, Roberto Sosa le va a pegar la pelota donde está el público, el grueso del público tricolor, el chino Roller puso 4 en la barrera, más el hombre que va abajo del piso, el remate contra el arco, de deportivo abandonado, pero hay un peor tricuña que la del mismo cuadro dice en 20 minutos, con el ojo de la cerradura, la metió, Maximiliano Cantera dice, que gana el Deportivo 1, no se va a ser, no te dije yo recién que podía hacer doble castigo, fue doble castigo, remató muy bien, muy bien en Cantera, pero me da la sensación que la barrera se abre, me da la sensación que pasa por donde no debía pasar la pelota, y por ahí el enojo de Rochette. Sí, cuando le pega Cantera es verdad que no se abre la barrera, va por afuera, justamente la barrera del último hombre era Gigliotti, un Rochette que me parece, a mi gusto, que pudo haber hecho un poco más. Fútbol 88.1 FM, punta del liste. Ah, tenía razón Martín. Ah, acá se ve, le está por más de la delanteñor, atención, Cantera, tiró por arriba, lo tiene Cantera, está... ¡No! ...de el Deportivo Maldonado, otra vez el Maxi Cantera, lo tiraron por arriba, no estuvo atenta a la última zona, del equipo tricolor, y en 43 minutos, Maximiliano Cantera, que no lo festeja, pero lo hace para que festeje el pueblo del Depor, va a atacarse en el campo, gana Deportivo por 2 a 0 Martín. Es un golazo, es sinceramente un golazo, muy bien definido, la toca con mucha sutileza, para darle el volumen necesario, para darle la altura necesaria, para que la parábola sea perfecta, y caiga donde tiene que caer, impidiéndole a cualquiera, que quiera sacarla, que pueda hacerlo. El golazo del tiro libre, el golazo que hace sobre el final del primer tiempo, notable lo de Cantera, la figura del partido. Un Nacional que en esta jugada sintió el hombre de menos, me parece. Se vio que como Candido no tenía referencia de Cantera, que estaba a su espalda, la peinaron muy bien, un Cantera que es muy inteligente, se colocó justamente a la espalda de Candido, y después definió muy bien por arriba, sobre la humanidad de Rochette, Deportivo que le gana 2 a 0 Nacional, y con respecto al trámite del partido, me parece que es demasiado abultada la diferencia. Fútbol 88.1 CM Punta del Este. Primera incidencia del Colo Ramírez en el partido, hace emparejar en números al menos el partido, habrá que ver si lo puede emparejar en goles, Deportivo Maldonado gana por 2 a 0, estamos en 16 minutos de este segundo tiempo, hay tiro libre tricolor, ahora 10 contra 10, expulsado Ángel Cayetano, en el equipo del Deport Maldonado. Atención, está Zavala, está para pegarle a la pelota también, Camilo Cándido, Rochette que va hasta la mitad de la cancha, corriendo para darle alguna intrusión a algunos de sus compañeros, estamos exactamente en 16 minutos con 30, le va a pegar a la pelota, va Zavala, va Cándido, Cándido con el centro, va el golpe de cabeza, que va a llenar, va a estar... ¡Gol! ¡Gol! El Colo, el Colo, el Colo, te dije, te había entrado, había emparejado en números el partido, ahora tratará de emparejarlo en goles, el Colo en 17, pone a Nacional a tiro, gana Deportivo, Deportivo 2, no solo el 1, bueno Ignacio, el Colo Ramírez, y esta película ya la vi, expulsión y gol, pasó en el primer tiempo, a favor del Deport, pasa en el segundo tiempo, a favor de Nacional, a Nacional lo sacó del partido, a Nacional lo desacomodó, veremos cómo reacciona el Deport, gol del Colo Ramírez, que entró para eso, y que en definitiva, pone a Nacional en partido. El VAR está chequeando, Franquito. Sí, lo que me parece que puede estar chequeando el VAR, es que una vez que el tiro libre está en el área, y que la baja Fagundes, que haya habido una mano de Fagundes, pero no, pega en la cabeza, es verdad que sin querer la baja Fagundes, y por el gesto de la mano, puede parecer que es mano, pero no lo es, y me parece que va a decretar gol de armas. Franco se apronta, el número 5 en el Deport, se va a retirar con la número 10, el autor de los dos goles, el Deportivo Maldonado, Maxi Cantera, mientras que va a entrar con la número 5, Lucas Núñez. Gracias. 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 Gracias por ver el video.